Y por favor, recibamos ahora con un fuerte aplauso a Jimena, quien nos trae todo lo que está sucediendo detrás de las escenas. Bienvenida, Jimena. Qué hermosa. Muy buenas noches. ¿Cómo van todos? Vamos, súper nerviosos porque esta es la primera noche de eliminación. Entonces, allá atrás estamos viviendo muchas emociones fuertes y traemos, puedo decir, que a flor de piel los sentimientos. ¿Verdad, Jimena? Nos vemos al ratito. Al ratito nos vemos, Miguel. Vamos a estar llorando al rato. Pero allá sigo reportando, sí, caray. Bueno, un aplauso a Jimena. Hay muchas sorpresas de esta noche. Gracias, gracias. Tiempo aquel viendo a la distancia Tiempo fue viendo al interior Desde aquí ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz de encuentro al fin Se aclaró aquella mierda Y la luz de encuentro al fin Ahora el cielo es azul El real brillando así Ya que no la vida me verá Tiempo aquel Tiempo aquel que sigue en tus sueños Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto como es la realidad Tiempo que no había visto como es la realidad Y aquí es donde como estrella Y aquí todo es realidad Si aquí están, es fácil ver que aquí hoy quiero estar Y la luz del cuerpo al fin se aclaró aquella niebla Y la luz del cuerpo al fin Pero el cielo es azul, es real brillando así Se pateó revivir entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz